bueno pues hemos llegado acá realmente pues vamos a ver qué le van a decir ayer tiene bastante fiebre anda marvin allá yo creo que no hay gente pues nosotros no podemos entrar por lo mismo y pues que él y usted también pues es la mamá y pues obviamente tiene que ir cuando enteramente dentro del corazón estoy viendo yo que marvin tiene un poquito de espacio y para su hijo no en serio lo que pasa y nunca había venido a que hay a decir algo sobre la que vivía todo el resto ya por lo que se ve fue que vivía con la cultura vivía funciona si fue la mano estaba muy fresca o sea que marvin por estar con la culpa de la de la sara abandonaba a sus hijos entonces y el que hacía caso wey pues él no lo abandonaba no mames uno como como hombre pues obviamente pues obviamente tiene la obligación de ver por ellos pero no dice que si miraba a sus hijos le iba a dejar la sara marvin lo que pasa es que él estaba pendejo por esa mujer no pero mira pues yo te digo algo así huevudamente como como hombres que somos yo no voy a dejar abandonar a mi hija solo por una mujer si no quiere pues así de suave se va a la mierda se va a la mierda y date cuenta ahorita sabes porque marvin anda aquí yo digo que él se siente culpable porque de los mensajes que dice que le mando la sara que dice que le dijo la sara que si no puede con él que te hacer letal y tal cosa que le va a dar donde mal le duele tu que crees que siente el porque el siente por mi culpa de repente que ella le va a hacer daño a mi hija vamos que no era llegar a esa consecuencia pero el metió la pata deberías ir a ver que le dicen adentro no permiten entrar bien pero ya entraron los papas ves pero si te dan permiso si te dan permiso digo yo vamos a esperar a ver que le dicen a aquel sí Así es. ¿Quién sigue? ¿Quién va a aportar los tíos? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Al noche? ¿Al noche? ¿Diarea? ¿Le quieren ver que se quede para ordenar? ¿Algún sitio? ¿No? ¿No tampoco? ¿Diérpresemos? ¿29 libras? ¿28.5 temperaturas? ¿Cuánto tiempo? ¿28.5? ¿Para más? ¿Préstame un 200? ¿Quién sigue? Vamos a ver. ¿Cuál es el momento? ¿Un día? ¿Cinca? 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 ¿Cómo sales? ¿Para más? ¿Tienes? ¿Tienes años? ¿C� 유�钱? ¿Sí? ¿Cómo empieza pán? ¿ user se provee? ¿De lo que pasa? ¿Es un demonstrated? ¿یک tal? ¿Ana una española? ¿Por qué sale? ¿Se kupran que laosity ni, ¿no? ¿Secott un pensamiento? ¿Qué es eso? La fiebre es la respuesta de los niños. 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 La fiebre es la respuesta. La fiebre es la respuesta de los niños. 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 No, no, tengo que hacer el lleno de esto. Sí, está. Yo dije, padre, porque le da bastante agua. Oye, ya era chico, ¿viste? Sí, le dije, padre, ya lo pierde. Bien. Bien. Lo que debería hacer la nena es darle bastante agua pura. Es cierto. Me va a hacer fría porque como por la calentura me ayuda. Sí, sí, sí. Pues sí, entonces hay que esperar, va, pues. Esperarte, le va a hacer el lleno de aquí. Sí, porque si no te va a hacer el lleno de aquí. Por gusto, pero no sabe. Por gusto la venía, entonces si no te va a hacer el lleno de aquí. Es cierto. El güey mismo tiene que saber qué es lo que está pasando. Aquí le van a hacer los todos. Sí, aquí le van a hacer todo el lleno de aquí. Sí, sí, por eso le mandaron los frascos y todo eso, porque... Para que le da, pero bueno. Pero bueno, ahí... Lloró. ¿Lloró? ¿Lloró para la calentura también? Lloró. ¿Papa no? ¿Cómo no va a ayudar? ¿Al que sea? Una de esas agujitas, si quieres siempre... Fíjate que hay niños que no lloran, amor. No, recio. Pero son muy... ¿Para que te vas a comprar las pequeñas, dar a inyectarlos? No, a veces las pequeñas las inyectan. Dejad que sea algo. Sí, no. ¿Para ver si les van a usar? Sí, sí, sí. Vamos a ir a los deditos. Ya por lo que nos gustó. Sí, no, pues ni modo, Kaylin, entonces regresa. Sí, porque... Sí, porque sin eso no le van a dar medicamento. Sin eso no le van a dar medicamento, y pues... Ni modo, va a esperar. No, no queda... Ah, sí. Sí. Pero... Ah, pero, o sea... O sea, con que locura, pues qué fregada. El dinero se hace, povos. Ya ves, pagar por un cubetazo 175, dice. Mira, si no hay peor. Estás que poner una vaca de fiebre, le bajo la fiebre ya. Te está echando la mano el burro. Y se mira como que... Quiere ya... Tu carita que traía el dinero. Como venía... Y te puso la asignación que la escucharon por aceite. Me imagino. Pero bueno, vamos a dar tiempo. Vamos a dejar esto hasta acá. Pues hay que esperar hasta que... Como se llama, porque grabando igual no. No se va a solucionar nada. Vamos, obviamente. Vamos a esperar entonces. Y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.